¿Por qué creemos que la educación es la base para construir un futuro mejor para nuestros hijos? Porque toda historia de progreso comienza desde pequeños. En Antamina nos propusimos mejorar estructuralmente la educación de la región Ancash. Queremos que nuestros hijos miren con optimismo y alegría al futuro, que logren cumplir todos sus sueños. Yo cuando sea grande quiero ser doctora porque cuando a veces doctoras están ocupadas con otros pacientes, yo quiero atender rápido a los pacientes. Por eso, trabajamos coordinadamente con la sociedad civil, los gobiernos locales y regionales para construir una infraestructura adecuada, mejorar la educación básica, promover un mayor acceso a la educación superior y capacitar a los docentes, dotándolos de las herramientas necesarias para una enseñanza de calidad. Nuestra primera historia de progreso tiene a los colegios como actores principales del cambio. No solo construimos colegios, construimos esperanza. Pueblos como Pararín, Catac y Recuay cuentan ya con modernas infraestructuras. Todo depende de ti si aprendes bien o aprendes mal, pero también un buen colegio a veces te inspira a poder aprender más porque ahí piensas que, o sea, guau, es asombroso tener un colegio así. Los beneficios de contar con una nueva infraestructura también se ven en las nuevas áreas deportivas y de recreación, las cuales han sido reconstruidas y ampliadas, inclusive con una cancha de grasa sintético y un coliseo deportivo como en el caso del Colegio Libertador San Martín en Recuay. Hay niños de los alrededores que están acá 6 y 40 de la mañana por querer practicar deporte. O sea, ellos se adelantan para que vengan a practicar. El deporte prácticamente es el arma fundamental que nos, primeramente nos une a todos, a todos, ¿no? De distintas condiciones y estatus económico, ¿no? El deporte es lo mejor que se puede realizar con los niños, ya que contribuye al nivel formativo y educativo de la persona. Las áreas de mi colegio antiguo de las canchas deportivas no eran modernas. Había mucho polvo, a veces había piedras que a veces nos podríamos causar heridas. A mí me emociona, me divierte, porque acá tenemos nuestras canchas deportivas, donde podemos jugar volei o fútbol. Me gusta mucho cuando miramos videos en nuestro proyector, cuando vamos a la sala de cómputo, cuando utilizamos nuestras tablets. Como parte de la Currícula Nacional diseñada para la posterior inserción laboral, también se han implementado nuevos talleres de educación para el trabajo. Además de la mejor en infraestructura educativa, Antamina ha impulsado la transformación a nuevas tecnologías educativas. Esta aula tiene una multimedia, cada aula. Hablamos que tiene su laptop cada docente, hablamos que tiene un ecrán. Entonces, son medios, son instrumentos que necesariamente el docente lo está haciendo hoy en día uso. Y eso está mejorando la calidad educativa. Otros centros educativos, como el Colegio Virgen de Fátima, en Guayanca, se encuentran en plena construcción. La educación en realidad es la llave para que un pueblo salga adelante. Y esto deberá hacer que en Guayanca haya calidad educativa. Son cerca de 400 niños guayanquinos que esperan con ansia su nuevo colegio, que contará con 18 aulas y laboratorios modernos. El colegio, al ser nuevo, emociona a los alumnos y como les da un empujón para seguir estudiando y esforzándose. Al igual que Guayanca, en el distrito de Catac, se viene construyendo el Colegio de Alto Rendimiento de Ancash, el COAR Ancash. Yo agradezco mucho a Antamina por el hecho de que está ayudando a toda una comunidad coarina que espera con altas ansias el hecho de poder entrar a esa infraestructura. El sueño de año se volverá realidad. Un espacio de más de 40 mil metros cuadrados que reunirá a los mejores estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria de la región. Un colegio para la excelencia y el crecimiento de cerca de 300 jóvenes ancashinos. Considero que ese apoyo que nos está brindando Antamina va a ser gratificante, más que todo está comprometido con la educación y esto va a reforzar más que todo en las futuras generaciones que van a tener la igualdad de oportunidades de poder ejercer adecuadamente esos conocimientos. La pandemia evidenció los grandes retos de conectividad a los que nos enfrentamos en la región. Es por eso que nuestra siguiente historia de progreso nos cuenta cómo Antamina ha facilitado más de 5 mil 400 tablets para profesores y alumnos, además de acceso a internet 4G, para que puedan tener una mejor educación. Ha sido una gran ayuda para nosotros, ya que mis compañeros, yo misma, cuando el profesor nos pedía un archivo, nos mandaban como dos días de anticipación para poder imprimirlo o para poder descargarlo en nuestro celular. Pero por diversos motivos, la economía, el internet, no contábamos al momento con los archivos. Ahora sabemos que gracias a las tablas tenemos la educación en la palma de la mano y tenemos la posibilidad de crecer en adelante. Hemos trabajado con tiza y mota, todavía en las épocas en las que el libro del hermano mayor servía para todos, para todos, para el hermano menor y para los primos y para los sobrinos. Pero ahora la tecnología nos exige de que hay que abrir no solamente un libro, sino hay que buscar la enciclopedia, hay que buscar un video, hay que buscar un enlace, comunicarnos. Los niños ven en las nuevas instalaciones y a la tecnología como un impulso para mejorar. Se ha aumentado su autoestima y motivación hacia los estudios. Hay cosas nuevas que vienen en esta tablet y a ellos les agrada. O sea, descubrir cosas que nunca han visto o nunca sabían cómo se utilizaba y ahora como lo ven, lo utilizan, lo manipulan, se sienten más contentos. Y mejor todavía con el internet, ¿no?, que ahora viene, pues, ¿no? Nuestra siguiente historia de progreso se llama Becas Más Progreso, programa que ha otorgado más de 4,000 becas en prestigiosas instituciones de formación técnica superior como CENATI, Innova PUC, Estratedu y CENCICO. Los jóvenes que terminaron el colegio pudieron optar por una mejor formación y lograr mayores oportunidades laborales. Quiero estudiar en la ciudad de Huaraz, en la CENATI, la mecánica automatizada. Pero nuestro trabajo por una mejor educación en la región no termina en el aula. Se implementaron talleres para reforzar la formación de los niños y jóvenes ancashinos. Estas historias de progreso van mostrando resultados. En estos años, hemos logrado mejorar notablemente los logros de aprendizajes en comunicación y matemáticas en diversas localidades de nuestra zona de influencia. Porque juntos podemos alcanzar grandes cosas. Desde las alturas de San Marcos hasta la costa de Guarmey, Seguimos conectando sueños y esperanzas en busca del bienestar de nuestros hijos por un futuro más próspero y un Perú mejor.